Bajando de los cerros multicolores Conquenas y charangos vienen los pollas Y el viento en la quebrada le hace segunda Al canto melodioso de las ampollas Fuiste casita de plata, el amor sea que el cantor Que cantó tus maravillas, que más puedo decir yo Uy, 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 uy Subiendo por los cerros multicolores Cantando un bailecito se van los pollas